Este no es solamente un espacio más dentro de lo que es la Escuela de Enfermería, sino el centro de la simulación es un espacio pedagógico, de tal manera que el alumno, hasta la actualidad, va teniendo las herramientas necesarias de aprendizaje y de adaptación para cuando ellos llegan a las prácticas hospitalarias, ya tengan un fogueo más o menos aceptable, como una preparación previa para llegar a esas prácticas. Íbamos al hospital y nos encontrábamos directo con el paciente cuando suesta atención. En cambio ahora no es gradualmente, acá ya se va preparando, cosa que cuando ellos llegan allá tienen una previa preparación y están adaptados o saben al menos con lo que se van a encontrar. Una herramienta pedagógica que esto nos sirve de mucho a nosotros y también a los alumnos. Y se están incorporando estos centros de simulación en casi todas las universidades del país y a nivel mundial también. Nosotros básicamente acá tenemos los elementos necesarios para realizar los procedimientos que se denomina de baja fidelidad. Vamos incorporando gradualmente las de alta fidelidad, que tendría que ver ya con atenciones de mayor complejidad. Esta técnica de reanimación cardiopulmonar básica, RCP básica que se denomina, es una ley que salió a nivel nacional en el año 2009, a través de la ley de 26.835, la cual establece que se deben incorporar en todas las escuelas, tanto primaria como secundaria, tanto alumno como docente, tienen que manejar este tema de RCP básica, porque pueden haber eventos, situaciones donde uno no sabe cómo manejarlo. Es muy dinámico, el grupo participó, aprendieron realizando algunas mínimas maniobras que ya les puede servir para en algún momento de su vida que pueda uno presenciar y mínimamente ya sabe cómo actuar no solamente en la parte teórica, sino también practicando la parte práctica. Un nuevo paradigma dentro de la educación, el cual nos ha traído muchos beneficios. Gracias. 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 Gracias.